Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 ya que les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la colombiana Tatiana Calderón porque Tatiana Calderón cruza los dedos para una nueva oportunidad en Fórmula 1 y bueno, como sabemos la corredora de pruebas del equipo Sauber espera tener una nueva oportunidad en el año 2019 ya que demostró que podía ser competitiva en un auto de Fórmula 1 y bueno, recordemos que ya hizo un test en Fiorano con un Fórmula 1 y también recordemos que ya estuvo probando un Fórmula 1 en la pasada edición del Gran Premio de México en el autódromo hermano Rodríguez y bueno, espero que pueda llegar algún día la Fórmula 1 hasta piloto y bueno, les deseo mucha suerte y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao